Vamos a repetir todos el tema. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo vivir una juventud en el servicio a Dios? Ese fue el tema que nos dieron los jóvenes y que estamos desarrollando. Debemos venir alegres ante Dios. Salmos 100 unidos, cantar alegres a Dios habitante de toda la tierra y servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Les hablaba hace 8 días, hace 15 días, que hermano, no es a que me toca ir a tal parte, me toca hacer esto, me toca cantar el himno. ¿Por qué no ponen a otro? ¿Sabe quién hizo eso? ¿Por qué no ponen a otro? Yo no sé hablar. Moisés. ¿Qué tal si el Señor le hace caso a Moisés? Listo, no te voy a dar esa bendición. Pero Dios le tuvo paciencia y le dijo, no hombre. Si no sabes hablar, te pongo a Arón, para que hable por usted. Pero yo quiero usarte. Imagínese que Moisés fue el único que hablaba con Dios cara a cara. ¿O usted encuentra otro en la Biblia? Cara a cara, como dice la Biblia, como quien habla con un amigo. Y quería perderse esa bendición, hermano. No ponga otro, no, yo no. Pero ¿sabe por qué lo hizo Moisés? ¿Usted sabe por qué lo hizo? Porque Moisés no conocía a Jehová. ¿Sabe dónde estaba Moisés en ese momento? ¿Cuándo Dios se le aparece en una salsa? ¿Sabe dónde estaba? Estaba, no, en un monte. En el monte Oreb. Y ahí está una canción. Allá en el monte Oreb, una salsa al día. En el monte Oreb estaba. ¿Pero qué estaba haciendo en el monte Oreb? Estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Hetro. ¿Y quién era Hetro? Sacerdote, pero ¿de quién? Yo los pongo a pensar a ver si leen o no leen. Era sacerdote de Madian, de los Madianitas. Tenían una religión totalmente diferente. Tenían una religión totalmente distinta, hermanos. Se había casado Moisés con una mujer que se... ¿Cómo se llama la mujer de Moisés? ¿Cómo? Séfora. Hija de ese sacerdote. Era un sacerdote pagano. Y tenían unas costumbres paganas. Tenían una religión totalmente distinta. A la adoración a Dios. Y al llegar ahí Moisés a ser yerno de Hetro. También, y no solo eso. Moisés se levantó y se crió. Totalmente alejado y apartado de Dios. ¿Dónde se levantó? ¿Dónde se crió Moisés? En Egipto. Adorando a los dioses egipcios. Eso fue. Entonces, si le hacemos un exégesis a esa aparición que le hace Dios, él no conocía. No conocía a Jehová. No sabía, no tenía ni idea de lo que Dios podía hacer con él. Pero, ¿qué sucede? Dios le tiene paciencia. Lo hace un varón, podríamos decir, de los grandes de la Biblia. De los grandes héroes bíblicos. Moisés. Y mire cómo Dios lo usó. Pero al principio no quiso servirle con alegría. No quiso. Y hay otro también. Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías? No, yo no sé hablar, soy un niño. ¿Cuántos años tenía Jeremías? Ocho por dos. Ocho por dos, doce. Dieciséis años tenía. Sino que en Israel la edad adulta son a los treinta años. No sé ahora, pero en ese tiempo eran los treinta años. Se llegaba a ser un adulto. A los treinta. Entonces, de dieciséis era un niño. Pero ya no estaba tan niño. ¿Qué le dijo el Señor? No digas, no sé hablar. Porque todo lo que yo te dijera, eso lo vas a hablar. Entonces, tampoco hubo una alegría, ¿cierto? Hubo otro también. Que cuando Dios se le aparece, lo vio, a ver si recuerdan, en un trono. Alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y lo primero que él dice es, ¡Ay de mí que soy muerto! Y saías. Y saías. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque mis ojos, y siendo un hombre impuro de labios, con mis ojos he visto a Jehová de los ejércitos. Lo vi en visión. Pero, ¿qué le dijo el Señor? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Cuando él ya sabe que es Jehová del que le habían hablado. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Envíame aquí, envíame a mí. De ese hombre es que conocemos esa palabra. Envíame aquí, envíame a mí. ¿De quién? De Isaías. Gloria al Señor. El culto hebreo empezaba afuera. Salmo 42, 1 y 3. Como el siervo brava por las corrientes de las aguas. Así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, de Dios? Fueron milágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Vea, hermanos. Hay momentos en que nos toca servirle a Dios en medio de los problemas, hermano. En medio de las dificultades. En medio de las situaciones más difíciles, nos toca servirle a Dios. Pero aún así, debemos hacerlo, hermanos. A veces nos enferma la esposa, los hijos, no hay plata. Como les hablaba el domingo, o Dios más bien nos hablaba el domingo, endeudados, en problemas, quizás huyendo. Y aún así hay que servirle a Dios, hermano. Porque llega el momento difícil, llega el momento duro, llega el viento de la tempestad. Pero sabe que está haciendo Dios, nos está probando como se prueba el juego. Vea, hay momentos, hermano. Hay momentos en que yo he pensado, inclusive, renunciar al ministerio, hermano. Momentos duros. Y digo, me va a tocar renunciar, me va a tocar dejar esta situación. Momentos en que a veces no hay, hermano, no hay plata. Y uno abre el alcoholí. Y parece que las cucarachas llevaron lo poco que hay. O es que no hay empleo. Hay momentos duros, hermano. Pero por encima de todo eso, hay que servirle a Dios. Porque con Dios se llegan momentos duros, pero uno tiene la satisfacción de que Dios está con nosotros. De que no estamos solos. Y hay un dicho por ahí, no sé qué tan cierto sea. Y dice que Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Lo han escuchado? Que Dios aprieta, pero no ahorca. Bueno, hay momentos en que Él permite que luchemos. Pero cuando estamos a punto ya de enaucoragar y que ya nos vamos a ahogar, entonces nos extiende la mano. Así es. Dios permite eso. Y si nosotros miramos la vida de los hombres de Dios, no fue fácil. ¿Usted cree que para llegar donde llegó Moisés fue fácil? Le tocó huir también porque lo estaba persiguiendo Faraón, para matarlo. ¿Cómo se llamaba el Faraón de ese tiempo? Se llamaba Rancés. El Grande. Y lo perseguía para matarlo y le tocó huir. Y le tocó huir. Y le tocó pasar muchas situaciones, pero llegó a ser grande. ¿Usted cree que enfrentarse ante el Faraón, un Faraón furioso, se imagina cómo estaría Faraón cuando empezaron a llegar esas plagas a Egipto? ¿Usted cree que estaría muy contento? ¿Cómo estaría? Donde me vean ese Moisés, lo mato. Y aún así, hermano. La Biblia no lo registra, pero yo creo que muchas veces Moisés pensó en tirar la toalla. No, estoy tan es que me mata, Señor, no mande una plaga más. Y no, y no, Señor, extiende tu vara. Haga esto, haga lo otro. Que voy a sacar a mi pueblo de acá. Y usted lo va a guiar. Cosa tremenda. ¿Usted cree que para llegar, José, a ser el primer ministro de Israel, el segundo, Israel no de Egipto, el segundo, después del Faraón, ¿le tocó fácil? Bueno, hermano, le tocó sufrir y mucho. Y empezó a sufrir con los mismos de su casa. Con sus propios hermanos. Le tocó sufrir. Le tocó ir a la cárcel. Le tocó ser azotado. Calumniado. Todo eso sufrió José. Y no fue un año, dos años. Bueno, fueron muchos años. Porque cuando lo vendieron sus hermanos, era un adolescente. Y cuando subió a ser gobernador de Egipto, ya tenía más o menos sus 40 años. Muchos años sufrió. Y estuvo muchos años en la cárcel. Usted se imagina cuánto duraría, quizás, José recordando los sueños que tuvo. Señor, y lo que me mostrabas. Que el sol y la luna se humillaban ante mí y las estrellas. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Usted no cree que hay momentos en que quizás José le reclamó a Dios? Quizás. Pero de una cosa estoy seguro. Y es que cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios y le servimos a Él, hermano, quiero decirle que Él cumplirá su propósito en nosotros. ¿Amén o no? Hermanos, lo cumplirá. No en el tiempo que yo diga. No en el tiempo que yo quiera. Sino en el tiempo, en el momento exacto. Hermanos, a mí me ha pasado ocasiones que uno dice bueno, si yo era esto en este tiempo me hubiera ido mal, pero esperé en Dios y en el momento que lo hice apenas fue. apenas venían cantando al templo. Me acuerdo de estas cosas, dice David, y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Eso significa, hermano, que cuando uno va al templo a servirle a Dios debe ir contento. ¿Cómo sentirá Dios que cuando llegó el día miércoles para ir al culto y uno, ay, otra vez miércoles? Oye, llegó el sábado y, ay, otra vez sábado oculto de jóvenes pereza. O el domingo, ay, mañana es domingo toca madrugar a la escuela dominical. ¿Cómo sentirá Dios en esa actitud? Ay, ya pasaron los quince días otra vez toca ayunar. Es como si la esposa le dijera a uno ¡Dame un pico! ¡Ay, otra vez! Y con mala gana. Quédese con su pico, ¿sí o no? Pero cuando es lo contrario y uno dice de pronto llegó el miércoles culto hedor que oiga, me voy a hacer rápido me voy a hacer rápido el oficio me voy a hacer rápido lo que me toca porque quiero irme temprano a orar hoy es culto. Llegó el sábado voy a trabajar hasta mediodía una, dos me refresco porque me voy y va culto. Uy, mañana es la escuela dominical y uno añora decir ¡Ay, qué rico! Vamos a estar los hermanos juntos en armonía llegó el domingo el día de alabar a Dios. Entonces cuando usted viene con esa alegría Dios también lo bendice hermano es como usted mandar cuando cuando yo mando a Isabel a algo y ella sale renegando torciéndome la cara ¿sabe qué me dan ganas? De quitarme la correa y darle fuete así mismo hermano cuando uno llegó el momento a orar a Dios y usted está a perecer ¡Hermano! ¡Vamos para el culto! ¡Vamos a ver si llueve! Y está esperando es que llueva para no ir hermano y no hermano como que esa nube como que va a caer hermano y con esa pereza ¿usted cree que Dios ¿qué piensa? No usted me va a tocar pégalo correazo mejor pero cuando usted hace las cosas con alegría cuando usted manda a su hija y va toda contenta le va ¡ah claro! papi para servirle uno le da hasta ganas de gastarle cualquier cosa ¿quiere heladito mija? ¿quiere un bombón? porque está haciendo las cosas con alegría y eso se ve bonito hermano a Dios hay que servirle con alegría hermano con alegría y que rico decir que alegría llegar al culto que alegría llegar al ayuno ¿cuántos pueden decir eso esta tarde? a ver dígalo alegría eso salmos 122 1 y 2 que alegría cuando me dicen vamos al templo del señor Jerusalén ya estamos dentro de tus puertas ¿y sabe que dice la versión 1960 yo me alegre con los que me decían a la casa a la casa de Jehová iremos ¿sí ven? yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos vamos para el culto hermano Juan vamos para el culto hermano Luis vamos para el culto hermano Víctor claro es lo que dice me alegre con los que me invitaban vamos a adorar a Dios gloria al señor ¿sabe que significa esa palabra seamos de mano extendida en esa diapositiva le digo que significa venga venga dísela súbase por ahí bueno bájese ahora bájese ahora mire la diferencia de subirse sola ¿cómo le pare mejor? ¿cierto? otra vez me gustó eso eso ahora si el si el salto es más alto si el brinco la escala es más alta y uno le extiende la mano a alguien ¿cierto? que es bueno hay hermanos que a veces toca rogarles toca extenderle la mano para que caminen para que salten no es que tenga un problema una dificultad hermano no yo si quisiera ir al culto pero no es que está muy alta grada déjale ayuda ayudarnos los unos a los otros hay que ser de mano extendida ayudémonos ayudémonos hermano ya porque no nos digamos mentiras ya no nos digamos mentiras todos los días los meses los años no estamos con el mismo vigor o si en nuestra vida espiritual y para congregarnos será que todos los días estamos contentos y felices y con esas ganas de ir al culto que dicen ustedes hermanos la vida se ve reflejada en un monitor de cuidados intensivos cuando hay una persona en cuidados intensivos le ponen un aparato y hay un aparato que va marcando arriba y abajo arriba abajo arriba y abajo arriba y abajo si o no si lo han visto sube arriba abajo sube arriba y abajo y le está midiendo el ritmo carbiaco todo eso arriba y abajo que sucede si pronto ya no sube y baja esa rayita sino que queda parejita ay que bonita que se vio parejita que sucede cuando quedó parejita sin altos ni bajos empieza a sonar ese aparatico y corren los enfermeros y los doctores que pasó este se está muriendo se está muriendo porque la raya quedó pareja quedó plana hermano así mismo en nuestra vida hay veces en que estamos arriba felices contentos alegres y hay veces que estamos abajo llegó el problema la dificultad hermano vea que el pastor va a venir a visitarlo que pastor no quiero nada no existe nadie no quiero saber de nada si hay altos y bajos no queremos y en esos altos y bajos es donde cuando usted está allá abajo donde necesita una mano alguien alguien que lo aconseja alguien que le ayude y de esa manera también servimos a Dios o no que dijo el señor porque estuve enfermo y me visitaste porque estuve en la cárcel y me fuiste a ver y entonces dirán cuando señor cuando fuimos a verte en la cárcel el que hizo eso con uno de mis pequeñitos conmigo lo hizo en otras palabras a mi me sirvió mire que de esa manera también servimos a Dios extendiéndole la mano no haciendo como hace el mundo ¿sabe que dice el mundo? al caído hay que caerle si usted lo vio caído vea eso es lo que hace el mundo usted me estaba viendo yo el sábado un boceo me vi un boceo una pelea lo más de buena y le cuento que cuando cuando lo estaba noqueando un boceador al otro vio que ya iba para el suelo y más se le siembra a darle entonces llegó el árbitro y se metió el árbitro no, no, ya no lo toque más ya, ya ya noqueado y lo hace con el fin de guardar a ese boceador que está caído está cayendo ya lo noqueó eso llama nocaut técnico porque se metió el árbitro para que no le diera más eso es un nocaut técnico para que no para que no lo fuera a acabar pero entonces que era lo que hizo el enemigo vio que tambaleó entonces se le va encima dio el brazo a torcer pues vacao vacao para que no se levante pero nosotros en la iglesia no somos así ¿por qué? porque es que no somos enemigos somos hermanos en Cristo entonces el que cayó hay que extenderle la mano para ayudarlo hermano usted la embarró pero ¿sabe que hacemos a veces hermano? llegó un hermano que está empezando a caminar y de pronto por ignorancia por debilidad o por lo que sea como dice la canción el diablo lo tentó se fue a tomar trago entonces muchos lo ven ya se fue por allá y todo eso ¿sabe que hacen? vean que es que tomando trago y soteando la sangre el señor miserable aquí que ni vaya a volver muchos hacen eso aquí que ni vuelve borracho miserable ni vuelve ni que me ni me vaya a saludar borrachín entonces muchos pensamos de esa manera pero ¿qué tal si al hermano que se emborrachó o la embarró bueno lo que haya hecho a mi hermano ¿qué pasó? cuénteme vuelva que el señor lo está esperando eso fue lo que hizo el buen pastor o no el buen pastor cogió esa oveja que se apartó del redil y estaba por allá enfiestada con el lobo que no venga y dejó a la 99 y se fue a buscar la oveja perdida y la encontró en medio de un chamisal y todo eso eso fue mejor dicho revolcándose hermano y ya estaba perniquebrada ya había caído pero ¿qué hizo el buen pastor? la alzó en sus hombros y la llevó al redil le extendió la mano y la sacó del chamisal del espinero de lo que haya sido cantina lo que sea lo sacó venga allá no es es para acá y le extendió la mano hermanos la iglesia del señor tenemos que ayudarnos los unos a los otros tenemos que ayudarnos tenemos que extendernos la mano no hay que caerle al caído hay que ayudar al caído gloria al señor brindemos un afectuoso saludo eso nos estaba enseñando el hermano el hermano el hermano el Luis hermano eso hay que aprender cuando usted no solo aquí en la iglesia hermano ¿ya se saludaron ustedes por ejemplo? ¿ya se saludaron o no? salúdelo dígale Dios le bendiga bienvenido hermano que bueno tenerlo acá eso un afectuoso saludo a su hermano eso salude a su hermano también el señor hermano le dice un abrazo ¿no? un abrazo eso es bueno hermano eso es bueno hacerlo en algunos lugares no todos pero en algunos lugares entran los hermanos se reúnen y no se saludan ¿y quién es ese? no sé y ese hermano no sé ni dónde vive no sé pero ¿qué dice la palabra del señor? la palabra del señor dice mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en en armonía que rico saludarlo ¿cómo está hermano? ¿cómo le ha ido? es más voy a decirle algo hubo una congregación donde yo ministré que todos los hermanos después del culto dominical todos me saludaban iban a saludarme le bendiga a mi pastor aquí ustedes no lo hacen por ejemplo si acá la dominical hubo gente que uno casi ni ve hermano si estuvo yo les digo yo si estuve y yo les digo ¿y por qué no me saludó? aprendan eso hermano saluden a todos sus hermanos si usted ve y no me saludó vaya salúdenlo ven no saludó y a víctor vaya denle la mano no se vaya desde que terminó el culto y salen como volador sin palo hermano salude a su pastor saludó a la esposa y el pastor vaya salúdenlo hermano aprendamos eso brindemos un afectuoso salud hermano a mi me gusta que me saluden usted llegó a la dominical si hayan sido 70 80 que rico que le extiendan la mano no le bendiga mi pastor amén eso es bonito hermano o no eso es bonito aprendamos eso llegamos de ahí hermano Dios le bendiga que pasen una feliz tarde y recuerde Cristo viene pronto arrodíllese en su silla dele gracias a Dios aprenda eso se arrodilla le da gracias a Dios salud y a sus hermanos Dios les bendiga en la iglesia católica ¿sabe como se llama? ellos le tienen un nombre allá démonos la paz o también dice la comunión la comunión yo no he sido católico yo nunca fui católico yo nací y fui criado en un hogar cristiano lo que sé de allá es porque me lo han dicho o no lo he vivido pero entonces aprendamos eso hermano saludemos brindemos un saludo caluroso al hermano eso es importante y es bonito Dios le bendiga hermana Seide bienvenida ¿cómo está? ah bueno eso me alegra el saludo de la paz brindemos un afectuoso saludo regalemos una sonrisa hermano que es mejor que salvar a su hermano y Dios le bendiga con esa cara bien amable hostil con la cara de bravo a ver todos cara de bravo hermano Luis cara de bravo ¿cómo se ve? a ver venga hermana hermana Isabel venga salúdeme con cara de bravo con cara de bravo no no se ría con cara de bravo venga Isabel salúdeme con cara de bravo imagínense yo saludándole a ustedes les bendiga hermano usted ni a ni a men dice ¿qué le pasó? ¿cierto? yo les saludo hermano les bendiga mi hermano vea otra cosa que tenemos que aprender acá venga hermano Víctor sírvame de modelo vea a veces aquí hay hermanos que uno le da un abrazo le bendiga mi hermano hay hermanos que lo abrazan a uno hay otros que están así abrázame no le bendiga así 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 como él no quiere como si lo fuera a untar o a manchar o no sé no hermano eso no es así si le va a dar un abrazo hermano un abrazo le diga a mi hermano ah eso es bonito hermano pero usted ahí el otro saludándole y usted con las manos estiradas ahí no entre varones es rico ese abrazo así apretadito ya entre hombres y mujeres y mujeres no es muy bueno voy a decirle por qué porque si ya gracias hermano si yo por lo menos abrazo una hermana así duro lo primero que yo le voy a sentir de ella que es entonces con las hermanas es mejor uno más retiradito es más retiradito no tan caluroso porque porque de pronto ya se puede prestar para malos entendidos o de pronto si el esposo es inconverso o o si el esposo es un poco celoso y resulta que ese abrazo duró cinco minutos también hay que ser sabio en eso que ser sabio si usted por lo menos es de los que saluda con pico venga usted que es mi hija yo puedo besarla yo puedo por ejemplo ay yo saludo a la hermana y oh la hermana hola no así tampoco sabe como se da un abrazo con ósculo santo con beso venga no se me sienta se da así es más se une el cachete no no se da pico se une el cachete y usted hace así ya sin darle el pico nomás así es que se hace yo hasta eso le enseño se une el cachete y el pico suena eso ya si usted quiere darle pico a su esposa ya así déselo labio con labio si usted quiere dos o tres minutos si porque es su esposa pero uno entre más respeto muestre hacia los demás es mejor amén hermano porque conozco conocí un pastor venga conocí un pastor que que cada que saludaba a las hermanas Dios le bendiga como está hola amiguita y eso ponía a acariciarla y todo eso y hola y acariciarle el pelo y que más que cuente y como ha estado entonces no está bien cuando usted hace eso le aseguro que va a tener problemas pero si usted hace esto venga Andrea te voy a saludar como estás Andrejita Dios te bendiga bien o no como ha estado es muy diferente cierto pero si yo ya empiezo que acariciarle acariciarle la mania no ya siéntate entonces mire que hasta eso debemos aprender hermano hasta eso debemos aprender porque somos hermanos y más cuando usted de pronto tiene su esposa o su esposo debe saber que usted tiene que tener su sitio o sea no significa no puede abrazar a su hermano no si lo puede hacer pero como debe ser hermano con respeto y sabiendo que Dios está mirando si lo si lo hacemos así en orden y con temor de Dios se ve bien bonito hermano se ve bonito y se ve agradable gloria al Señor traigamos un corazón dispuesto hermano es tan rico o sea aquí aprendemos hermano a mi me gusta enseñarles cuanto tiempo sacamos para adorar a Dios en un culto normal culto de jóvenes cuanto tiempo cuanto una hora en un culto normal es una hora y a veces el que está cantando el coro los himnos o hasta la apertura hermano o hasta para orar hermano vamos a orar al Señor y están vea con una pereza hermano y vamos a cantar un coro hermano vamos a cantar el coro a ver gozo 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 yo quería o el gozo que tengo yo y están y el gozo que tengo yo que tengo yo que tengo yo Gracias por ver el video.